Datos de la Secretaría de Salud Federal revelan que Quintana Roo y Yucatán ocupan el primero y segundo lugar, respectivamente, en mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y en cuarto sitio se ubica Campeche. Así, los estados de la península de Yucatán están dentro de los cinco con mayor incidencia. El tercer sitio aparece Colima y en quinto lugar Tabasco. De acuerdo con el informe histórico de VIH para el cuarto trimestre del 2022 de la Dirección General de Epidemiología, Quintana Roo tiene una tasa de 55.31 por cada 100.000 habitantes, Yucatán 28.50, Colima con 25.46, Campeche con 25.45 y Tabasco con una tasa de 23.87, con información actualizada el 16 de enero de 2023. En el acumulado, Quintana Roo tiene 995 casos de VIH diagnosticados en 2022, de los cuales 886 son hombres y 109 mujeres. En el caso de Yucatán, son 658 casos en 2022, de los cuales 575 son hombres y 83 mujeres. Campeche, por su parte, tuvo en 2022 un acumulado de 263 casos, 107 hombres y 56 mujeres. Campeche.